Y le seguimos proponiendo conocer acerca de la salud de nuestra piel, las diferentes patologías y cómo tratarlas y mejorarlas. Es por eso que es un gusto para mí recibir aquí en esta mañana a Agustina Acosta, médica dermatóloga. Bienvenida y muchísimas gracias. Y una vez más recibir a Catherine Cox, representante de Relaciones Médicas de L'Oreal. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, si les parece arrancar justamente hablando y explicando qué es la dermatitis atópica y la piel seca y cómo podemos darnos cuenta de que tenemos este tipo de piel. Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad bastante frecuente, poco difundida. Solo los que lo padecen o los papás de niños que lo padecen conocen esta patología. Es una patología que se da sobre todo en los niños, si bien hay muchos adultos que la siguen teniendo a pesar del paso del tiempo. Y es una característica que tienen. Los pacientes tienen la piel muy seca y sobre esa piel seca se va irritando en determinados sectores, por así decirlo como fácil. Esa piel seca que tiende a ser generalizada en determinados lugares se va quedando roja, irritada, con escama y pica. Pica muchísimo. ¿Cómo la detectamos? En realidad, bueno, en una primera instancia, esos son niños o generalmente de lactantes, seis meses o menos, que empiezan a sentir. Los papás dicen, no tiene como la piel de bebé, sino que tiene una piel mucho más seca. Y que empiezan en los cachetes a quedar como colorados, a pelarse la piel. Cuando son más niños cambian los lugares, en los lugares de flexión, tanto de las rodillas, en todo lo que son pliegues, a quedar como colorado y esa lesión pica. Entonces, se seca, pica y genera como todas esas lesiones. Doctora, ¿qué cosas pueden provocar esta patología? O en realidad es algo que uno trae ya consigo. Así como lo decís, es algo que uno trae consigo. Yo siempre hago como muy la comparativa con el asma. Vendría a ser como un asma en la piel, por así decirlo. Es como algo genético. Muchas veces, hay muchas veces que los papás tienen asma, tienen rinitis o tienen dermatitis atópica y los niños heredan esta condición de la piel. Entonces, no es algo que lo podamos curar, como el asma, pero en realidad sí, con determinadas medidas, podemos llegar a que el niño no tenga nada en la piel y esté bien. No se puede prevenir. No, no lo podemos prevenir. Una vez que lo detectamos, sí se puede atacar. Exacto. Y tratar, y sobre todo, si uno hace un tratamiento basal, logramos que no tengan los brotes. Porque el problema es que uno tenga dermatitis atópica, así como tiene asma, no hay problema. Si uno lo tiene controlado con tratamientos preventivos y cuando hace un brote, hacer un tratamiento del brote puntual. Pero es crónico. Es crónico, lo que tiene es que la mayoría de los casos, sobre los 8, 10, 12 años, se mejora. Entonces, en realidad, de tener esos brotes seguidos, pasan a tener cada vez menos y casi siempre se les va. Hay un porcentaje más chico de adultos que siguen con dermatitis atópica, pero es menos frecuente. Pero la prevenencia es en niños y tiende a mejorar con la edad. ¿Y qué cosas se pueden hacer justamente para mejorar y para prevenir y para tener una buena salud en la piel? Exacto. Como se decía, lo principal de la piel de estos niños, o bueno, en realidad, el que padece de dermatitis atópica, es esa sequedad de la piel. Eso es porque la piel pierde determinadas cosas que unen las células y hace que entonces se pierda agua. Y le faltan determinadas características entre las cosas de las células, ceramidas, glicéridos, muchas cosas que hacen que la piel esté seca. Entonces, cuando uno previene la piel seca, hace que no se pierda tanta agua, que determinados alergenos no penetren. Entonces, si la piel está sana, con determinadas características, hacemos que esa piel no se inflame tanto, que es lo que genera esos sectores rojos, por así decirlo. Y justamente, Catherine, la Roche-Posay tiene una línea de productos específicamente para este tipo de piel. Exacto. La Roche-Posay cuenta con Lipicar, que es nuestra gama de productos desarrollada específicamente para la piel del atópico. Es una línea dermatológica que tiene como finalidad justamente esto, reconstituir la barrera cotánea y aportar una nutrición intensa. Cuenta con una serie de activos, aparte, que también han ido desarrollando para que sea nutritivo e hidratante. Entonces, tenemos activos que nos van a lograr reducir esa inflamación, reducir lo que son los brotes de picazón, como comentaba anteriormente Agustina. También, bueno, por supuesto, restaurar la barrera cutánea y así lograr espaciar lo que son estos brotes que nos mencionaba también ella. Te digo que soy mamá de un niño que tiene esta característica. Es impresionante el cambio que se ve de forma instantánea. Sí, sí. Bueno, yendo más a lo que son los productos, la gama de productos, tenemos Lipicar Sindet, que es un limpiador, pero que no es un limpiador convencional. Ahí también me gustaría como destacar eso, ¿sí? Porque no es un jabón, como lo dice la palabra, es un sindet. ¿Qué quiere decir que sea un sindet? Bueno, que tiene un pH adecuado, que no altera el pH de la piel. Porque, claro, usar un producto que no es adecuado por el desconocimiento, estás empeorando, ¿no? Sin quererlo, pero simplemente cambiando jabón ya ha mejorado muchísimo. Un montón. Ya desde la limpieza se puede aportar muchísimo. Este producto, aparte, ya desde la limpieza nos aporta hidratación. Después, por supuesto, tenemos la gama de cremas hidratantes que van variando según la textura, que además de ser una crema hidratante, vamos con la misma línea que el jabón, ¿verdad? Que el sindet. No es un hidratante convencional. Además de aportar la hidratación, tiene todos estos activos que yo mencionaba anteriormente, que nos van a brindar reconstituir la barrera de evitar recaídas, evitar lo que son la inflamación, esa picazón tan particular, desesperante que le aporta a estos niños. Entonces, bueno, lo que brindamos es una mejor calidad de piel para que tenga una mejor calidad de vida el paciente. ¿Y qué importancia tiene, doctora, a contar con estos productos y usarlos de forma adecuada? Y bueno, es fundamental porque el pilar fundamental de la dermatitis atópica es mantener esa barrera cutánea restaurada. Si la piel no está seca, no se inflama y no pica. Entonces, es como el pilar fundamental. No importa la severidad que tenga la dermatitis atópica, la emoliencia o lo que nosotros llamamos las cremas reparadoras de la barrera cutánea, que no son hidratantes comunes, sino que además aportan otras cosas, es como fundamental para todos los otros tratamientos que vengan o que necesite el paciente para sus brotes. Bien, me parece que está bueno aprovechar la oportunidad para preguntarle, porque a raíz del déficit hídrico que está viviendo nuestro país, hay un tema con el agua, con el aumento de la salinidad. ¿Cómo puede afectar esto a las pieles? ¿De este tipo de personas específicamente que tienen esta sensibilidad, pero la población en general? Bueno, hace poco igual la Sociedad de Armatología sacó un comunicado que estamos como muy afín. También en la población general que no tiene problemas de piel, el agua no debería generar una afectación, porque en realidad la salinidad del agua no afecta, no da alergias, quiero decir, por ejemplo, ni debería dar ninguna complicación. En las pieles de los atópicos, en principio tampoco. Pueden notar tal vez que la piel se seca un poco más, pero tampoco es una cosa que se ha visto, que se ha informado, que se ha reportado, tampoco hay tantos estudios para mostrarlo. No debería generar mayor problema. Sí, lo que se recomienda es, si notan que la piel está seca, bueno, los jabones adecuados siempre, intentar usar jabones adecuados para la piel y, en todo caso, realizar mayor hidratación de la piel, que es un poco lo que hacen los atópicos habitualmente. Por eso yo decía que en el atópico, tal vez, no sé si vamos a notar mayor resequedad o no, porque ellos ya cumplen en general de ponerse jabones adecuados, darse baños cortos y ponerse crema hidratante. Los baños cortos, capaz que es una cosa rara, pero siempre los recomendamos los dermatólogos. Los dermatólogos los recomendamos siempre, más allá del... No agua caliente en la cara. No agua muy caliente y baños cortos, como que siempre, más allá del déficit híclico, siempre lo recomendamos en general, porque para la piel es mejor un baño corto por un tema del contacto del agua con el pH de la piel. Entonces, es algo que lo mantenemos y el uso de jabones adecuados, capas que especificar en este tiempo y las cremas hidratantes en los pacientes que lo requieren. Capas que se nota un poco más de resequedad en la piel, pero no hay algo reportado, así que me adhiro un poco al comunicado que dice la Sociedad de Mantelecí. Cerrando en esto, tiene un montón de variables y de líneas en cuanto a humectación que pueden ayudar a este momento. Sin duda. De cremas y de distintos productos. Sí, 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 sí. Por supuesto que lipicar es como para nuestra línea para piel más seca y más sensible, pero sí tenemos. Bueno, las dos, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Gracias.